Música Bienvenidos extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de la baronesa Marie von Betzerra y el enigma de Majerlin. Marie apareció muerta junto al archiduque Rodolfo de Habsburgo. Los motivos de la extraña muerte de ambos llevaron a teorías que perduran en la actualidad. Intrigados, acompáñense en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Marie von Betzerra y el enigma de Majerlin. El 30 de enero del año 1889, el heredero del imperio astrohúngaro, el archiduque Rodolfo de Habsburgo, aparecía muerto en su dormitorio en el lujoso pabellón de caza de Majerlin. Junto a él estaba el cuerpo de la baronesa Marie von Betzerra, su joven amante. El misterioso crimen pasó a la historia con múltiples interpretaciones y rumores. Se especulaba si la muerte de la baronesa fue un cruel asesinato o los amantes se quitaron la vida por un pacto. Pero empecemos por el principio. En el último cuarto del siglo XIX, el imperio astrohúngaro se encontraba en una situación delicada. Acababa de proclamarse el llamado compromiso que equiparaba políticamente al reino de Hungría al tradicional imperio austriaco. El tratado pretendía frenar las aspiraciones autonomistas húngaras y contener las corrientes revolucionarias liberales que incendiaban todos los territorios controlados por la corona. Sin embargo, el imperio se componía de una gran variedad de nacionalidades y se enfrentaba a multitud de problemas religiosos, étnicos y culturales que amenazaban su integridad. Afortunadamente, el emperador Francisco José I contó con los servicios de su consorte Elizabeth, junto a la que logró asegurar la unidad del imperio. La conocidísima emperatriz Sisi utilizó su encanto para mejorar las relaciones con Hungría y pronto engendró al heredero de la dinastía de los Habsburgo, Rodolfo. Rodolfo nació el 21 de agosto de 1858 en Schloss, Luxemburg, un castillo cerca de Viena. Al ser el único hijo varón del emperador, su padre se obsesionó con convertirlo en un sucesor digno, por lo que nada más nacer fue arrancado de los brazos de su madre y puesto al cuidado de su abuela, la archiduquesa Sofía. Pero las motivaciones de su padre lo alejaron rápidamente de todo contacto con su familia más cercana. Rodolfo era asustadizo y había generado un carácter depresivo, después de soportar una juventud dominada por carencias afectivas. Quizás por este motivo fue entregado a los mentores más crueles que encontró el emperador, aquellos que estaban dispuestos a cualquier cosa para erradicar sus miedos y debilidades. Sus tutores efectuaban disparos bajo la ventana del príncipe en mitad de la noche, o los sometían a baños de agua helada para endurecerlo. Querían convertirlo en un hombre duro, fuerte y capaz, a base de una presión constante. No obstante, lo que consiguieron fue todo lo contrario, y aquellos métodos atroces afianzaron su carácter melancólico y lúgubre. Consolidaron su percepción de inferioridad y desarrollaron una baja autoestima. Rodolfo encontró su motivación en la lectura, a la tutela de Ferdinand von Hochstetter. Se interesó por las ciencias naturales, el coleccionismo de minerales y la política. En contraposición al emperador, de ideología conservadora, el príncipe tenía una perspectiva política liberal muy similar a la de su madre. Esto llevó a padre e hijo a desarrollar una relación dominada por la tensión y la discrepancia. El 10 de mayo de 1881, Rodolfo se casó con la princesa Estefanía de Bélgica, la hija del rey Leopoldo II, cuando él tenía 23 años y ella solo 17. Su matrimonio en inicio parecía feliz, y dos años después llegaría al mundo su única hija, Isabel. Sin embargo, en 1886 se les diagnosticó gonorrea, otros dicen que sífilis, a ambos cónyuges, dejando estéril a Estefanía. Esto fue un duro golpe ya que solidificaba la creencia de que Rodolfo le era frecuentemente infiel a su esposa con distintas mujeres, contagiándose de este modo de su enfermedad y pasándosela a su esposa. Debido a la angustia por concebir un heredero que no llegaría nunca, Rodolfo se distanció de su esposa. Comenzó a rodearse más a menudo de compañía femenina y encontró en la bebida cierto consuelo. El matrimonio estaba todavía más roto. Estefanía, por su parte, resentía mucho a su marido, como es comprensible, ya que debido a sus aventuras, ella había perdido la capacidad de procrear y jamás podrían tener otro hijo. A finales de 1888, Rodolfo conoció a la bornesa Marie Bombechera. Cuando se conocieron, Marie tenía solo 16 años y Rodolfo ya era un hombre de 30. Marie nació en Viena el 19 de marzo de 1871, en el seno de una estirpe menor de la corte austríaca. Su padre, Alvin Bombechera, era un diplomático del Servicio Exterior del Imperio y su madre, Helene, procedía de una prestigiosa familia de banqueros griegos. Tenían una gran ambición por ascender socialmente y creían que su hija sería una baza importante. Marie acudió a un internado nobiliario donde aprendió las pautas de comportamiento de una dama y el protocolo señorial. Aprendió toda clase de agudezas como música, dibujo y baile. En un mundo donde los ricos comenzaron a introducirse en los círculos aristocráticos más selectos, la familia Bombechera tenía una oportunidad. Helene celebraba lujosas fiestas en lugares atractivos, donde presentaba a su hija a toda clase de prestigiosos hombres de la corte. Solía escoger como su sala de festejos el campo de Freudenau, donde organizaba carreras de caballos que animaban la tarde. En una de estas celebraciones, en el hipódromo, Marie conoció al príncipe Rodolfo Habsburgo, que entonces participaba en su frenética carrera de amantes. A pesar de su diferencia de edad, unos 13 años, se adentraron en una espiral de encuentros furtivos. Los emperadores no aprobaban esta relación y los rumores entre los cortesanos solo sirvieron para fomentar el desprestigio de Rodolfo, del que además se decía haberse convertido en un dependiente de los opiáceos. Por otro lado, los padres de Marie tampoco estaban de acuerdo. Rodolfo estaba casado y su hija se había convertido en un amante inmoral. Sus aspiraciones sociales se veían comprometidas, porque lo único que le importaba a Helene era escalar en la sociedad. ¿Quién iba a desposarse con la joven baronesa después de aquello? Helene llegó a confesar en público. Ella se está comprometiendo a sí misma cuando apenas tiene 17 años y por lo tanto está arruinando no solo su vida, sino también la de sus hermanos y su madre. Según parece, Marie ignoró el escándalo y no le dio importancia. Pensaba que si la gente hablaba del tema con tanta trascendencia, se debía a que lo consideraban un amor puro y no un capricho del príncipe. Puede que Marie llegara a verse a sí misma como una rival potencial de la princesa Estefanía y quizás creyó que tenía posibilidades de usurpar su lugar y su título. Sin embargo, Marie desconocía la dura verdad. Rodolfo mantenía al mismo tiempo un romance estable con la actriz Mitzi Kaspar. No tenía la exclusividad que ella pensaba. En cualquier caso, la relación entre Rodolfo y Marie pasó de tímidos paseos y encuentros discretos a citas privadas en las habitaciones del Palacio Imperial de Hofburg. La princesa Estefanía se resignó. Consentía las aventuras de su esposo sin advertir el peligro que se acernía sobre su posición. Nunca se imaginó que Rodolfo pudiera llegar tan lejos. De hecho, los sirvientes y ayudantes de cámara del príncipe se encontraban extrañados ante esa relación. Marie era servicial y muy emocional. Tiene una vitalidad infantil que difería mucho de los gustos de Rodolfo. Sin embargo, él se interesaba mucho por las opiniones políticas de sus amantes y, sobre todo, por su aura interior. Para él era muy importante que sus amantes tuvieran sus mismos valores y opiniones. Por eso era extraño que una chica tan inocente como Marie fuera amante de Rodolfo. Pero algunos piensan que como era tan extremadamente joven, Rodolfo lo que estaba haciendo era grooming. La estaba creando a su imagen y semejanza. Estaba influenciándola para que ella fuera como a él le gustaría. Rodolfo era apático y la desesperanza solía dominarle. Pero Marie parecía compartir ese cierto temperamento místico. El 13 de enero de 1889, Rodolfo le regaló a Marie un anillo grabado con las siglas I-L-B-I-D-T, en alemán I-L-B-I-B-I-D-T, unidos por el amor hasta la muerte. Ese mismo día, Rodolfo escribió una carta al papa solicitándole que anulara su matrimonio para poder casarse con su amante, fecha en la que Marie también redactó su testamento. Obviamente, el papa rechazó la proposición y la corte astrohúngara se indignó ante la aberrante imagen de un divorcio en la familia imperial. Después de aquella provocación se ganó la decepción de su padre, el emperador, lo que unido a sus diferencias ideológicas, le llevaron a precipitarse a una acción imprudente. Rodolfo se decidió a poner en marcha su propio proyecto político y dio una reforma del imperio para convertirlo en un estado federal, en el que las diferentes naciones tuvieran una amplia autonomía. Además, realizó reuniones secretas con algunos embajadores extranjeros, tratando de llegar a acuerdos internacionales con otras potencias. Se entrevistó con nacionalistas húngaros y planificó un golpe de estado que le colocara en el trono, aunque eso significara la separación de Austria y su hundimiento geopolítico. No obstante, esta rebelión fracasó a los pocos días. El 26 de enero de 1889, a las 9 de la mañana, Rodolfo compareció ante su padre. Nadie conoció jamás las conversaciones que tuvieron lugar ese día, pero tras la entrevista, el fin era inminente. Según algunas versiones, esa misma tarde contactó con Marie para contarle que iba a quitarse la vida y preguntarle si ella quería acompañarle. Los investigadores creen que esa misma conversación ya se había mantenido tiempo atrás, más aún conociendo el trastorno psicológico del príncipe y el obsequio del anillo con su siniestra inscripción. Se desconocen sus motivos exactos, pero todo apunta a que Rodolfo veía en el hecho de quitarse la vida la única vía de escape, tras la deshonra que había causado su golpe de estado fallido. María aceptó la propuesta, estando completamente convencida de que era lo correcto. Estaba locamente enamorada de él. Se cuenta que tiempo después encontró una nota en un cenicero de su habitación en la que decía, El revólver es mejor que el veneno, más seguro. La historia ha generado muchas incógnitas en este punto, llegando a afirmarse que Rodolfo realizó una proposición similar a su otra concubina, la actriz Missy Caspar, para que ambos se quitaran la vida, aunque ella la rechazó. María pudo ser la segunda opción del heredero, pero ella vio en la petición de Rodolfo un acto de amor de un hombre que no quería morir solo, que quería morir junto a ella. Sabía que su sueño de ocupar un lugar al lado de Rodolfo como su esposa nunca sería realidad y que tarde o temprano sus padres le comprometerían con alguien con quien tendría que yacer y formar una familia no deseada. María escribió en una ocasión, Si pudiera darle mi vida, me alegraría de hacerlo, porque ¿qué significa la vida para mí? Aunque sus notas más reconocibles son las que le dedicó a su madre y a sus hermanos en un tono de despedida. Querida mamá, perdóname por lo que he hecho. No puedo resistir el amor. De acuerdo con él, quiero ser enterrada a su lado en el cementerio de Alain. Soy más feliz en la muerte que en la vida. Tu marí, querida hermana, partimos alegremente hacia una vida más allá de la tumba. Piensa de vez en cuando en mí y no te cases si no es por amor. A mí no me ha sido posible hacerlo y como no puedo resistirme a mi amado, me voy con él. Adiós, querido hermano. Seguiré velando sobre ti desde el otro mundo. Te amo tiernamente. El propio Rodolfo también dejó fluir su pluma redactando unas cartas con una intención similar. A su madre la emperatriz le escribió, sé muy bien que no era digno de ser vuestro hijo. También mostró un tono similar con su esposa a la que le dijo, ya estás libre de mi presencia y de la calamidad que soy. Y por último gastó un poco de su tiempo en confesarle a su hermana pequeña, Valeria, muero a pesar mío. El 20 de enero de 1889, Rodolfo invitó a sus amigos, el conde de Hoyos y su concuñado Felipe de Sajonia a una partida de caza en Majerling. Majerling era el lugar de retiro del príncipe, donde había mandado construir un espectacular pabellón de caza. El patio del pabellón había sido diseñado al estilo de un jardín francés y contaba con tres salas alrededor del patio, un salón de té, una capilla y una bolera que servía como salón de tiro. En la parte alta se encontraba el pabellón de caza previamente dicho, donde se ubicaba las habitaciones privadas del príncipe, todo ello en una amplia finca a la que se accedía por medio de una sinuosa carretera. Desde su construcción en 1886, la esposa del príncipe solo acudió dos veces al recinto, mientras que las visitas de sus amigos eran bastante más frecuentes. La cita se fijó para los días 29 y 30 de enero. Dos días antes, el día 27, Rodolfo planeó la desaparición de Marie von Bechera, a la que pretendía llevar a Majerling en completo secreto. Para tal fin pidió ayuda a su prima María Luisa Mendel von Wondersley, que pensaba que se trataba de alguna forma de evitar los murmullos de la corte sobre su infidelidad. Esa noche Rodolfo asistió a la fiesta de cumpleaños de Guillermo II en la Embajada de Alemania, en la Embajada de Alemania acompañado de su esposa Estefanía. Fue la última vez que se le vio en público. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, María Luisa recogió a Marie en su casa con la excusa de ir a hacer unas compras. Joseph Bratsvich, el cochero personal del príncipe, les esperaba en las proximidades del palacio de Hofburg. Mientras la baronesa se dirigía en coche a Breitenford, donde había acordado reunirse con Rodolfo, María Luisa se encargó de alertar a la familia von Bechera de que su hija había desaparecido. Después de encontrarse en un restaurante, Marie y Rodolfo se dirigieron juntos a Madgerling. El día 29 de enero, a primera hora de la mañana, el conde Hoyos y Felipe de Sajonia llegaron en automóvil al pabellón de caza del príncipe. No sabían que Marie también se encontraba allí. Después de desayunar, Rodolfo se disculpó con sus amigos y canceló el plan de caza alegando que se encontraba resfriado. Antes de retirarse, el príncipe pidió al conde que cerrara todas las ventanas del pabellón que diesen a la carretera, como si el edificio estuviese vacío. Por la tarde, Felipe decidió regresar a Viena debido a que tenía un compromiso en el Palacio Imperial. Esa noche, Rodolfo y el conde de Hoyos cenaron solos. El heredero se fue a dormir a las nueve de la noche, justificándose con un supuesto resfriado. Mientras que, por su parte, el conde se fue a su cámara una hora más tarde. A la mañana siguiente, a las siete y media de la mañana, Rodolfo se presentó en la habitación de su ayudante de cámara, Johan Loschek, y le pidió que le sirvieran el desayuno una hora más tarde de lo habitual. Después volvió a su dormitorio. A las ocho y media de la mañana, Johan Loschek llamó insistentemente a la puerta de la habitación del heredero, pero no logró despertarlo, por lo que se dirigió a la habitación del conde de Hoyos para pedirle ayuda. El conde pensó en forzar la puerta, pero en ese momento se le comunicó que, en realidad, el príncipe no estaba solo esa noche, por lo que decidió esperar por si interrumpía indeseadamente un encuentro. Al poco tiempo, regresó de Viena Felipe de Sajonia, que llegaba dispuesto a practicar una segunda jornada de caza. Al enterarse de la situación, ordenó al conde entrar en el dormitorio de forma inmediata. Al abrir la puerta, encontraron los cuerpos sin vida de Rodolfo y Marí. Rodolfo estaba sentado al borde de la cama sobre un enorme charco de sangre. Johan Loschek pensó inicialmente que había sido envenenado debido a las hemorragias intensas que podían causar ciertos tóxicos, aunque después se comprobó que había recibido un disparo en la cabeza. El conde Hoyos partió todo lo rápido que pudo hacia Viena, donde informaría de la muerte del heredero. A pesar de que la carretera estaba helada, no tardó demasiado. Mientras Johan Loschek enviaba un telegrama urgente solicitando la presencia del Dr. Winderhofer en Majorling. Felipe se quedó custodiando la puerta de la habitación para evitar que alguien entrase. Había mucha sangre, pero junto a la mesilla se conseguía ver un revólver que llamaba mucho la atención. No pertenecía al príncipe. Supuestamente, Marí había fallecido por un disparo en la cabeza, aunque su cuerpo no fue inspeccionado por los testigos con demasiada atención. El cuerpo de Marí se encontraba tumbado en la cama, boca arriba, sujetando con sus manos unas flores. A nadie parecía importarle. ¿Qué había ocurrido? ¿Acaso los enamorados habían realizado un pacto de amantes para quitarse la vida? La familia imperial consideró que lo más apropiado era que la presencia y muerte de Marí permanecieran en secreto, al menos por ahora. Así que, retrasando cualquier tipo de investigación judicial, se convocó a los tíos de la baronesa Marí von Betxera para que retiraran el cuerpo de su sobrina de Majorling. El traslado del cuerpo debía de hacerse bajo el más estricto secreto y con gran discreción, por lo que para evitar sospechas, se prohibió expresamente que su madre, Helene, pudiera asistir al entierro. De hecho, se dice que para no llamar la atención, el cuerpo de Marí se sostuvo con un palo de escoba bajo su vestido y fue colocado en el asiento del coche de sus tíos. El cuerpo se trasladó al cementerio del monasterio cisterciense de Heligencruz, a unos pocos kilómetros de Majorling. Allí, los tíos de Marí tuvieron que persuadir al abad para permitir un improvisado funeral, siguiendo el rito cristiano, ya que se pensaba que se había quitado la vida y por lo tanto era pecado. Ni su madre ni sus familiares más cercanos pudieron presenciarlo. Unos meses después, el 16 de mayo de 1889, Helene von Betxera accedía a la tumba de su hija, enterrando sus restos en un lugar más respetuoso, construyendo un monumento humilde. Además, cambió su improvisado taúd de madera por uno de cobre. Las competencias del crimen de Majorling recayeron sobre Roma, enviando un legado papal para encabezar la investigación. No tardó en prevalecer la hipótesis de que el heredero había matado a la varonesa y que después se había quitado la vida. Efectivamente, en el informe de la autopsia del príncipe firmado por el doctor Hoffman el 1 de febrero de 1889, se determinó que había recibido un disparo en la cabeza. Según pudo comprobarse, la bala había entrado por el lateral izquierdo y salido por el derecho, lo que causó una herida limpia, poco perceptible. Esto explicaba la interpretación inicial de su ayuda de cámara de que podía tratarse de una hemorragia producto de un envenenamiento, pero trajo consigo otras preguntas incómodas. ¿Si el príncipe era diestro? ¿Cómo era posible que se disparase en la parte izquierda del cráneo? Además, en el informe se recogía la declaración de Frederick Wolff, hijo del carpintero que se dirigió a Majorling dos días después del asesinato para reparar la puerta del dormitorio. Según su testimonio, la habitación parecía el escenario de una auténtica batalla campal. Había muebles rotos, impactos de balas, huellas de sangre por todas partes. El estado era tal que tuvo que cambiar hasta el suelo de madera, algo olía a Chamusquina. El día 4 de febrero, el diario Le Figaro publicó una reflexión controvertida. Decididamente, en Hofburg no quieren decir la verdad. Han tenido que renunciar a la primera versión de la muerte natural por apoplejía, cosa que nadie creyó nunca, y se aferran ahora a la teoría del suicidio. Prefieren que se diga que el heredero mató a la baronesa antes de morir que confesar que fue asesinado. El caso alcanzó la primera plana de los medios internacionales. Por ejemplo, en la Unión Católica, publicada en Madrid el 6 de febrero, se dijo. El príncipe fue a ver a la baronesa dispuesto, al parecer, a romper sus relaciones, pero los dos amantes, en un momento de extravío y de pasión, decidieron darse voluntariamente la muerte antes de separarse. Tal es la versión que se crea auténtica. Lo que se ha dicho respecto de un duelo con el padre o el hermano ofendidos, no resulta exacto. La noticia era un tema de Estado y las potencias europeas se interesaron por los motivos del fallecimiento del heredero astrohúngaro. El día 9, el embajador alemán informó al canciller de Prusia, Otto von Bismarck, de que las heridas reportadas en el cuerpo del príncipe no estaban en los lugares indicados oficialmente, además de que el revólver encontrado en el lugar de los hechos, no le pertenecía. Sin embargo, a pesar del evidente oscurantismo del caso y la misteriosa investigación del asunto, tan controlada por la familia real, no se cuestionó demasiado la versión oficial. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando la misteriosa muerte del heredero del imperio y la baronesa volvió a tomar importancia. En 1946, las tropas soviéticas que habían protagonizado la ocupación de Austria descubrieron el pequeño túmulo que la familia Bombechera había dedicado a la difunta Marie en el cementerio del monasterio de ocupación Heiligenkruz. La curiosidad o el afán por saquear una tumba con algún objeto de valor que llevar de vuelta a Rusia provocó que algunos soldados desplazaran la losa de piedra y que destrozaran el ataúd de cobre de la joven baronesa. Unos años después, en 1955, tras la retirada del ejército soviético, los monjes del monasterio se dispusieron a reparar los daños causados durante la guerra, cuando encontraron el cuerpo en el interior de la sepultura destrozada. Al observar detenidamente los restos, se fijaron en el cráneo de Marie. No tenía signos de ningún agujero de bala. La cuestión se retomó en 1959, cuando un joven médico se interesó por el caso. Gerg Holler contactó con un miembro de la familia Bombechera para que le autorizase la inhumación del cuerpo. Holler inspeccionó los restos de Marie. Sus huesos estaban completamente desordenados, pero aún se conservaban largos mechones de su cabello y los zapatos de la baronesa. Pero había algo en especial que centró la atención de Holler, el cráneo de la víctima. Como sospechaba el supuesto agujero de bala que había recibido en la cabeza, no existía. Es más, ninguno de los huesos mostraba signos de haber recibido el impacto de un proyectil. Sin embargo, su cráneo mostraba un área de trauma difícilmente visible, una herida que podría haber sido la causa de la muerte tras recibir un fuerte golpe o que podría ser producto del saqueo de la tumba durante la Segunda Guerra Mundial. Holler solicitó a la Santa Sede acceder a los archivos relacionados con el traumático incidente de Majorling en 1889. Después de un tiempo, el informe expedido por el responsable de la investigación, el arzobispo Luigi Calimberti, llegó a sus manos. Según el arzobispo, el revólver que apareció en la escena del crimen solo había disparado una bala, por lo que la muerte de la baronesa debía de responder a otras causas. Sin la presencia de una segunda bala en el cuerpo de Marie, Holler llegó a la conclusión de que la joven pudo morir accidentalmente como causa de un aborto y que eso llevó al príncipe Rodolfo a quitarse la vida. Dando el caso por cerrado, depositó el cuerpo en un nuevo ataúd enterrándolo en el mismo lugar. Todo parecía haberse olvidado hasta que Sita, la última emperatriz del imperio, regresó a Austria después de 60 años de exilio en 1982, concediendo varias entrevistas al programa sensacionalista Cronen-Chekstung. En una de estas intervenciones, el 11 de marzo de 1983, Sita aportó la única declaración verbal de la familia imperial sobre la muerte de Rodolfo de Habsburgo. Dijo, se han escrito muchas leyendas, lo que se ha contado se limita a sospechas e hipótesis. La verdad es que el archiduque Rodolfo fue asesinado y que este asesinato fue político. En nuestra familia siempre hemos sabido la verdad, pero Francisco José hizo jurar a todos los que estaban al corriente del crimen que nunca dirían nada. El historiador Eric Feig quedó impresionado con la entrevista y decidió estudiar el caso en profundidad. Basándose en las declaraciones de la ex emperatriz, reconoció la posibilidad de que el príncipe no se hubiera quitado la vida. A Rodolfo no le faltaban enemigos. En primer lugar, había tratado de dar un golpe de estado en su país y había intentado usurpar el trono imperial a su propio padre. Podría haber sido asesinado por los propios servicios secretos austríacos. Sin embargo, Rodolfo era el único heredero varón del emperador. Era muy querido por su madre y a pesar de su ideología liberal, aspiraba a dar continuidad a la dinastía Habsburgo y a la unidad del imperio. Así que Eric se concentró en un detalle que la emperatriz Zita dejó caer en la entrevista. La posibilidad de que el asesinato hubiera sido provocado por un país extranjero. En sus reuniones clandestinas durante su conspiración, Rodolfo se reunió con los servicios especiales franceses. El archiduque Georges Clemenceau le había propuesto que el imperio se aliara con Francia en contra de Prusia, pero Rodolfo veía en la floreciente nación alemana un socio potencial, por lo que rechazó la oferta. Y si Francia aprobó el asesinato del príncipe para eliminar al único testigo de una conjura internacional y sumir al imperio en la inestabilidad del caos sucesorio. En 1993, los restos de la varonesa volvieron a retirarse de su tumba. Un empresario local, Helmut Flatschestiener, se había obsesionado por el famoso acontecimiento de Majorling y decidió solventar el enigma por su cuenta. Tras romper el acceso a la tumba, informó a las autoridades de que los restos de la varonesa se habían esparcido por el cementerio. Cuando se recogieron los fragmentos del sepulcro y se retiraron los huesos para su reparación, Helmut los robó. Trasladó el cuerpo a Viena, donde realizó las pruebas forenses privadas en búsqueda del conocido disparo en la sien de la varonesa. Sin embargo, el cráneo estaba en un terrible estado, por lo que no pudo confirmarse ni desmentirse la hipótesis. Helmut se reunió con un periodista a escondidas para intentar vender el esqueleto de Marie y su historia, pero la policía le detuvo y se le condenó a una indemnización por los daños causados. El Instituto Médico Legal de Viena adquirió entonces los restos, pero tampoco fue posible determinar si el cráneo tenía un agujero de bala o no, por lo que la mañana del 28 de octubre de 1993, el cuerpo de Marie se enterró definitivamente en el cementerio del monasterio, bajo la protección del abad Gerhard Gradil. El interés del público por el caso no ha dejado de crecer desde entonces y los investigadores se afanaban por descubrir qué había sucedido en Magerling, lanzando cientos de teorías que defendían desde la versión oficial de los hechos hasta la conspiración más extravagante. La muerte de Rodolfo de Habsburgo y Maribo Metzera fue un pacto por amor o por miedo a una muerte irremediable en soledad. Fue un crimen pasional tras una disputa o un aborto secreto que salió mal. ¿Y si el príncipe y la baronesa fueron realmente asesinados? Lo único cierto es que el crimen de Magerling nunca fue investigado en profundidad, o al menos los resultados se manipularon por la familia imperial para ocultar una verdad que no debía de salir a la luz. Las rarezas del caso aumentan en lo que respecta a Maribo Metzera, y es que el caso siempre ha rodeado a la figura del heredero, cuando la llave del misterio se encuentra en realidad en su amada. La versión de que el príncipe y su amante se quitaron la vida resultó creíble para la sociedad y la aristocracia austríaca. Rodolfo tenía ese trastorno depresivo, esa melancolía y dramatismo hacia su vida y sus aspiraciones. Pero ¿era la baronesa capaz de un acto así? María era alegre y divertida, y aunque compartía esa visión dramática de la vida y la teatralidad y espiritualidad misteriosa del príncipe, no parecía querer quitarse de en medio. No había pruebas de ello, al menos, hasta que en el 2015 se descubrieron en la Biblioteca Nacional de Austria las cartas de despedida que dedicó a su madre y a sus hermanos. Parecía dispuesta a perder la vida por el amor de Rodolfo. Puede que esa fuera la explicación de todo, si no fuera por la cantidad de objeciones y contradicciones que presenta el caso. Todavía se desconoce científicamente cuál fue la causa de la muerte de María, y aunque el cuerpo del príncipe presentaba un disparo en la cabeza, no estaba en su lado hábil. Se desconoce si el príncipe sufrió heridas adicionales, aunque parece que hubo testimonios que confirmaron cierto desorden en la habitación del heredero, como si hubiese sucedido una pelea. Pero ninguno de los presentes en el lujoso pabellón de caza escucharon la supuesta trifulca ni el disparo. Las declaraciones de la emperatriz Sita en los años después del acontecimiento también aportan serias dudas. Por un lado, había regresado a su país después de seis décadas. ¿Acaso no pretendía ganar cierta notoriedad con ciertas afirmaciones? Por otro lado, Sita nació en 1892, tres años después del crimen, por lo que todo lo que decía saber le llegó de oídas. Puede que, en su infancia, escuchara a Francisco José I haber reconocido el asesinato de Rodolfo. Aunque esa circunstancia pudo sacarse de contexto, ya que el emperador había mantenido conversaciones con el papado sobre el enterramiento de su hijo. Francisco pretendía que Rodolfo recibiera sepultura eclesiástica, pero el hecho de que se quitara la vida causó el rechazo de la santa sede. Así que el emperador redactó un segundo telegrama a Roma en el que definió su muerte como motivos políticos. ¿Cuál había sido la verdadera mentira del emperador? ¿El hecho de que su hijo se quitara la vida o su fatídico destino como consecuencia de un crimen provocado? En cualquier caso, el fallecimiento de Rodolfo de Habsburgo desencadenó de inmediato una grave crisis dinástica que, a la larga, aceleró la caída del imperio astrohúngaro. Tras su muerte, el sobrino del emperador, Carlos Luis de Austria, se convirtió en el sucesor. El asesinato de su hijo Francisco Fernando de Sarajevo, el 28 de junio de 1914, desencadenó la Primera Guerra Mundial y terminó con una dinastía que había gobernado Austria desde 1282. Y bueno, hasta aquí el caso. El crimen de Magerling es uno de esos casos sin resolver con muchas interpretaciones. Pacto de amantes, asesinato, conspiraciones... Todo ello en una de las familias aristocráticas más importantes del mundo. Y yo cada vez que escucho Magerling pienso en Manderley de Rebeca de Daphne du Maurier y no lo puedo evitar. Pero Magerling suena tan idílico que no puedo evitar mezclar los nombres. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿La bornesa bombetsera realmente estaba dispuesta a quitarse la vida como escribió en sus cartas? ¿O eran palabras vacías, propias de un tierno e inocente amor juvenil fue asesinada brutalmente por su amor en un acalorado debate? ¿O los asaltantes anónimos les sorprendieron a ambos en una habitación? Decídmelo en los comentarios. En este caso quiero leer vuestras teorías de verdad. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme os dejo el link a Patreon en la descripción donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. África C, Alejandro el Rebón Portillo, Akatisia y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas y a seis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ha ayudado mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!